Pueden buscar en sus Biblias el Salmo 30 Te alabaré Señor porque me has librado y no has dado la victoria a mis enemigos Señor Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste Señor, me libraste del abismo, me reanimaste cuando bajaba a la fosa Canten al Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo Porque su enojo dura un instante, su bondad toda la vida Al atardecer se hospeda el llanto, al amanecer el júbilo Yo pensaba despreocupado, no caeré jamás Con tu favor Señor me sostenías, más firme que sólidas montañas Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado A ti Señor llamé, a mi dueño supliqué ¿Qué ganas con mi muerte? ¿Con que baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu fidelidad? Escucha Señor, ten piedad Sé tú Señor mi protector Cambiaste mi luto en danza Me quitaste el sallal y me vestiste de fiesta Por eso mi corazón te canta sin cesar Señor Dios mío, te daré gracias siempre Quizá recuerden ese salmo de algunos coritos Que se entonan en las iglesias Pero quiero que estemos atentos a esta meditación Que dice así Estas lecturas están profundamente comprometidas a un bien futuro De parte de Dios Que no será extrapolado desde el presente Nos invitan a los fieles a renunciar Al agarre que el presente tiene en nuestras vidas Y en nuestra imaginación Y a cambiar nuestro ímpetu Hacia el buen futuro que viene de Dios Esto requiere un reto profundo a la ideología Que afirma que el futuro será solamente una extensión del presente Como si no pudiéramos imaginar algo más Es la ideología preferida por aquellos entre nosotros Que disfrutan el bienestar desproporcionado en el presente De esta manera Mateo tiene a Jesús hablando de dolores de parto Una imagen que sugiere que la entrada al futuro de Dios No es un fácil deslizamiento Sino una novedad genuina Que viene con dificultad Con batalla Con lucha Ageo puede anticipar Que en breve Esta tierra del tiempo presente Será sacudida Y la iglesia en Sardis Es llamada a ser digna De el libro de la vida Una imagen de la vista De los bendecidos en el tiempo que viene Adviento Es la preparación Para esta novedad Que evoca Una muy diferente participación En el mundo presente Una participación que no esté marcada Por el miedo La ansiedad O la codicia El Salmo 30 Dramáticamente expresa El cambio maravilloso Del presente al futuro Honestamente reconoce Que el llanto El dolor El sufrimiento La angustia Dura A través de toda la noche Una muy larga noche Y seguramente nos encontramos Estamos en medio De una larga noche De lamento Debido a la pobreza La violencia El abuso infantil La trata sexual Y la economía depredadora Que requiere tales prácticas Pero este llanto Se nos es prometido Terminará Terminará en la mañana Del gobierno de Dios Que será marcada Por la justicia La misericordia Y la compasión Tenemos muchos preparativos Que hacer Que incluyen Liberarnos De las lamentables prácticas Que se han vuelto Tan normales Esta Mención Que retoma De El salmo Nos presenta Esa Imagen Que se tenía En En el judaísmo De un tiempo Presente O como traduce Reina Valera 60 El presente siglo Malo Un tiempo presente Malo De oscuridad De tinieblas Sin embargo Al mismo tiempo Muestra Que La luz del Señor Viene Irrumpe Así como el sol Entra Por las mañanas A nuestros cuartos Y Nos da El calor Podemos verlo De esa misma Manera Nos presenta El salmo El gozo Del Señor Que viene Por la mañana Su gracia Su misericordia Y en ese sentido Nosotros Aún Nos encontramos En medio De la noche Incluso El apóstol Pablo Va a retomar Esa Imagen Pero Él indica Que También La mañana Ya se acerca Y que Mientras Estemos En la Noche Nos vistamos Como hijos De luz Que nuestra vida Refleje Esa luz Del Señor Pero para hacerlo Tenemos que Como dice aquí Soltarnos De esas Garras De esa fuerza Del tiempo presente De esas tinieblas De la noche En la que Pues Vivimos Y lo vemos En las noticias Vemos toda la situación A nuestro alrededor Todo lo que está pasando En el país Pero aún En medio De ello Necesitamos Irnos Preparando Para esa Mañana Gloriosa De la Venida Del Señor Que Dios Les bendiga Y Soltémonos Despojémonos De todo Aquello Que Este Tiempo Presente Ese Sistema Del Tiempo Presente De la Noche De las Tinieblas Nos Insta A Vivir De acuerdo A ello Despojémonos De ello Y vivamos Como hijos De luz Que tengan Un excelente Día La Mañana Gloriosa De la Venida Del Señor Ya viene Gracias Y paz Un 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 Gracias por ver el video.